Sao Paulo-Mendoza, Panamá-Mendoza y Santiago de Chile, los vuelos están casi al 90%, por lo cual nosotros entre turismo nacional y el turismo internacional estamos esperando cerca de 45.000 personas. Se anunciaron los vuelos, la recuperación de tres frecuencias semanales, Mendoza-Salta, ¿qué importancia tiene esto para la provincia? Este vuelo, esta ruta, ya el gobernador la anunció y lo que está haciendo ahora siendo efectiva a partir del jueves, 6 de octubre, y la importancia es que Mendoza sigue creciendo a nivel de conectividades directas, en términos de contactaje e internacional. Entonces, por ejemplo, en Sao Paulo la consulta era que, ¿cómo llegás a Salta? Vía Mendoza, es un vuelo directo de Sao Paulo-Mendoza, Mendoza-Salta, a través de estos tramos directos que facilitan la circulación del turista, porque el turista viene tres días a un lugar, después pasa dos días a otro lugar. Entonces, sin volver a Buenos Aires, siempre como punto de eje, sino que lo puede hacer sin pasar por Buenos Aires. Ministra, ¿nos podría repetir dos minutitos? Estamos en vivo para Canal 7. ¿El nivel de reservas hoteleras hasta el momento por este fin de semana largo que todos los visitantes esperan y los mendocinos también? Bueno, estamos con muy buenas proyecciones y con muy buenas expectativas de cara a este fin de semana extra large, que tenemos una proyección en términos de hotelería del 85%, lo cual, por lo que falta, podría ser que llegue o se acerque más al 90% en los cascos urbanos, Ciudad de Mendoza, está ya casi en el 90%, después Potrerillo, Cacheuta, San Rafael, Malargue, hay zonas del Valle de Uco que están muy bien, por lo cual tenemos una muy buena proyección y también esa proyección la da la ocupación de los vuelos, que en las rutas internacionales está superando el 80% y casi en el 90%, y también en los de cabotaje, que siempre Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, son los destinos que más se acercan a estos fines de semana largo, que la verdad que estamos con muy buenas expectativas. Bien, Ministra, por último, ¿tienen que mirar los mendocinos la página del Ministerio de Cultura, digo, para enterarse de todas las actividades y poder concurrir a las mismas? Sí, www.mendoza.gov.ar, esa es la página del gobierno de la provincia de Mendoza, barra cultura, o www.mendoza.tur.ar, para todos los turistas que nos visitan, ahí pueden chequear también todos los negocios y toda la hotelería habilitada, esto es importante destacar, y también tenemos ahí un número de WhatsApp por cualquier duda que les surja. Ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia, acaban de escuchar la palabra de Nora Vicario, desde la Enoteca, presentando justamente lo que va a ser este fin de semana largo, y con esta expectativa de casi el 90% en lo que tiene que ver con la cantidad de turistas que van a venir a la provincia, la reserva que se espera hasta el momento.